Era en teoría un día más de trabajo y Alejandro Hidalgo hasta ese minuto no sabía que tendría que grabar el anuncio de una noticia que le toca desde cerca. Este camarógrafo y cineasta es sordo de nacimiento. Una profesora del colegio le enseñó a hablar, escribir y leer y sus padres pudieron pagarle un fonaudiólogo. Ahora, esos gastos que mi familia realizó fueron muy altos. Gracias a Dios mi familia los pudo costear, pero sí conozco muchos amigos que no alcanzan a pagar estos servicios profesionales. Alejandro pudo estudiar y ser profesional, pero muchas otras personas no tuvieron esa oportunidad. Así hoy puede dejar un registro de este día en que tres importantes terapias para personas con discapacidad se harán más accesibles. La terapia ocupacional que tendrá al fin un código FONASA y las sesiones de kinesiología y fonaudiología, que antes tenían un máximo de 12 al año, a partir de hoy no tendrán tope en el número de atenciones. Nosotros escuchamos fuerte a muchas organizaciones civiles, ha salido en muchos lados. Esto es muy importante para personas, por ejemplo, del trastorno del espectro autista, también para la estimulación precoz en síndrome Down. Todo eso va a estar codificado en libre elección a partir del primero de enero. 368 mil chilenos se beneficiarán porque hasta ahora, cuando se cumplía el tope, las personas debían dejar inconclusa su terapia y eso siempre es un retroceso. Francisca Rojo ya tiene 22 años y desde que nació está en la Teletón, pero eso va a terminar y necesitará pagar de su bolsillo las tres terapias. Por sesión no recuerdo, creo que alrededor de 20.000. ¿Y uno necesita varias a la semana? Sí, que sea constante. ¿Y cuántas alcanzaste a tener? Como, pagadas como 5 o 6. ¿Y ahora cambia? Sí, mucho, 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 mucho. De hecho, yo creo que hablo por muchas mamás cuidadoras. De hecho, nosotros no podríamos pagar simplemente las terapias. No es cuestión de poner un precio, sobre todo cuando uno es mamá que no puede salir a trabajar. Entonces, de hecho, no podríamos cancelar. Es impagable. Es impagable, sí, sí. Actualmente una persona paga entre 30.000 y 60.000 pesos por sesión de terapia ocupacional. A partir de enero del 2020 pagará en FONASA con bono nivel 1, 2.470 pesos y hasta un máximo con nivel 3 de 5.430 pesos. Sirve mucho para las actividades de la vida diaria. Son personas que pueden, gracias a estas prestaciones, acceder a tener una calidad de vida mucho mejor, a poder desenvolverse de manera más autónoma en el mundo. Por lo tanto, creemos que lo que se está haciendo hoy día es un acto de justicia con este grupo que estaba postergado. Fundamental para las personas con estas capacidades distintas para desarrollar su vida social, para desarrollar la función en la vida diaria, para desarrollar cuando es necesario, cuando pueden, las vidas laborales y en todos los ámbitos. Será extensivo además a las personas que estén en ISAPRES, pues la propia ley establece que ellas no pueden otorgar una cobertura menor a la que otorga FONASA. El único requisito, estar inscrito en el Registro Nacional de la Discapacidad.